El principal imputado, el profesor de química que elaboraba el ESPIT en el laboratorio de Valdefinjas, ha aceptado una condena de 5 años y 209.000 euros de multa. Es la pena más alta y corresponde al que se considera cabecilla de esta red criminal. Se le condena por un delito contra la salud pública, por sustancias que causan graves daños y por otro de tráfico de precursores, los materiales y herramientas que se necesitan para elaborar distintos tipos de drogas. Lo apodaban el químico y tiene dos antecedentes penales por hechos similares cometidos en 1995 y 2005. Los mismos delitos ha aceptado el segundo de los acusados, con la multa por la misma cantidad y tres años de prisión. También tres años de cárcel corresponden a otros siete miembros de esta red de tráfico de drogas que se encargaba de distribuir las que se proporcionaban desde este laboratorio, que desmanteló la Guardia Civil en noviembre de 2014. Se les considera autores de delitos contra la salud pública por sustancias que causan graves daños y sus multas oscilan entre los 600 y los 4.000 euros. Un tercer grupo de condenados, otras seis personas más, considerados cómplices o traficantes de drogas blandas. Sus condenas son de un año de prisión que posiblemente no cumplirán. Con esta resolución por conformidad se da por concluido un juicio que tenía previsto celebrarse durante tres jornadas en la audiencia provincial.